Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino Que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío Que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido Que no me encuentre confundido en el canto del que adula y que solo juega conmigo Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde, que no me duerma en el vino Que no me pierda en el aire, cansado de respirar Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el brillo Que no me pierda en el cariño del que jura y que calcula y que nunca ha sido mi amigo Que no me pierda en el mundo que no entiende, que no me pierda en el aire, cansado de respirar Que no me pierda en la duda, que no me duerma en el rendido De esa gente que aparenta conmigo, que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en el mundo que no entiende, que no me pierda en el aire, cansado de respirar Que no me pierda en el género inconsciente que ha dejado ya su alma al olvido Que no me pierda en el mundo que no entiende, que no me pierda en el aire, cansado de respirar Si aprendo a hacer el camino Que no me pierda la noche Que no me duerma en el brillo Ay no, que no te aparte de mi destino No me dejes sin tu cariño No me dejes solo y perdido Y no encuentro el camino Sin ti me quedo solito Que no me pierda la sombra Que no me duerma en el brillo Ay no, que no me quede sin tu cariño Que no me pierda la sombra Que no me duerma en el brillo Ay no, que no me pierda En el género inconsciente Que ha dejado ya su alma y lo olvido No, no, que no me pierda En la risa complaciente El que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche Que no me pierda en el brillo Que no me pierda en el brillo Ya vale la pena Y si aprendo a hacer el camino Hoy en el mar 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 Os vengo a hacer el camino ¡Gracias!